Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Live, yo soy Pob Machine Acá Search, mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van la invitación para que se suscriban en Animal? Analizando y reaccionando a lo más importante que sale cada fin de semana en la music Bueno, el día de hoy Ryan Castro con Blessed, Zion, el junte que no falta, Ryan Castro con Blessed Y bueno, ahora con Zion ahí, mirad eso, Abonation, Abonation, Medellín, Colombia El cantante del Ghetto Aparte de una marca, pues, se roba una pregunta ¿Qué? Hay una sensación que me da esta canción y es como que siento que es como una suma de muchos factores Es que ya escuchaban otras canciones de Ryan Castro, como que una melodía por allí, una terminación por acá Como si ya lo hubiera escuchado Como un rompecabezas de cosas ya anteriormente hechas por Ryan La última vez ¡Ush, qué clásico! ¿Sabes que eso es Lennox? Sí, eso es del álbum Motivando a la Jan, es la única canción de ese álbum en la que casi totalmente la canción la canta Lennox Es la única canción de la historia que solo canta Lennox No, 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 porque Mayona se... ¡Oh, oh, 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 yeah! Bueno, bueno ¡No sé si cuente! Es muy hijo de puta Es muy hijo de puta el tema Bueno, por ahora no ha salido Blessed Pero estaba interesante la combinación ahí entre Zion y... Bueno, nos hemos hablado casi del Visualizer Es como una esquina No, sí Muy... Muy costumbrista, ¿no? Sí, el Visualizer Porque tampoco es que esté pasando tanto No, no, no Nos conocimos en mi gado y hangamos en el quiera Reclamos la Wind con el cuero Tuve la día vulgar y siempre la hagamos Por eso es que nos gustamos Acai, amor, Castro, pa' que pa' ser muy rico Toda la canción no escondía se la dedico Su novio pro, no lo olvido, pobrecito Porque ahora me como más rico, baby, ese culito El culito Cuando yo la veo su ropa Coger la besito, se los juro, me provoca Con esa carita me la llevo para Europa Te lo juro que sí Y no dejo de pensarla Y de imaginarla conmigo La verdad yo creo que de este junte hubiera podido salir una canción más poderosa, siento yo Sí, nos siente tan preocupado, pero bueno, pues Como para que existiera Está chido el asunto de que haya enochecido en el piso de la vida Ahí se encontraron los parceros, ¿sabes? Interesante, ¿no? Hay subido de niveles, como eso también es algo que dice Rayan Castro Hay niveles de niveles Pero hay niveles de niveles Parece una referencia ahí Sí, sí, sí Se armó el perreo ahí Perreando de la esquina, eso sí no lo he visto ¿Seguro pasa? Sí, seguro Eso sí es armado Para llamarse la fiesta, pues, como llevaron un par late ahí en la esquina ¡Qué pizza, pa! ¡Sion Baby! ¡Sion Baby! ¡Sion Baby! Se despegaron la escapadita Lo que llamaron un rap y ahí... Pues no habíamos cuánto duró eso, pero... Dirección creativa Felipe ISMC Dirección por MSC Bueno... Interesante, interesante este visualizer, tengo que dársela porque pues sí... Sí está muy afín con lo que ha propuesto Ryan en su marca Y pues está dentro de todo un innovador Se siente coherente Ryan También le ha metido como al asunto del color rojo, ¿no? Un poquito, no tan diferente así como otros artistas Sí, no tan regresivo Me parece que lo ha hecho bien, o sea... Como que al fin y al cabo esa estética como única de color No sólo tiene que hacerse como la CFI Que es como muy fuertemente apropiándose del color Parece que lo ha hecho de una forma sutil Y se empieza ya como a sentir esa parte... Como esa relación entre el color y el artista Bueno, nada... Bueno, no siendo mucho más Invitarlos a que se suscriban a este canal favorito de los y las amantes de la música Yo soy Pop Machine Un abrazo gente, cuídense pues... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!